¿Qué es la novela? 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 Yo los entiendo, son gente que pasa mucho tiempo solo, cerrado, luego su trabajo se resuelve en unas semanas, llega un crítico y dice cualquier tontería, llega otro y a lo mejor les hacen pirojos. Pobrecillos, dependen de la opinión ajena. Es verdad que en estos tiempos todos somos vendedores, todos dependemos de vendernos. Antiguamente cuando yo era pequeño, soy un vendido era lo que te podía decir. Hoy sin favor, los peores que te decían es que no vende nada. Mirando al mar. Mi padre dejó los estudios cuando se dio cuenta de que ya no tenía nada más que hacer y decir en ellos. Hollywood merecía un tono iónico y escéptico, te deja hacer hasta que ya no te necesita. Y entonces solo puedes sobrevivir si te subordinas por completo a sus reglas. Esto surgió de una conversación con unos amigos de la memoria de sus juegos y tal, que me pareció francamente bellísimo. Existió en otro tiempo un lugar donde cada pétalo caído era enterrado en una pequeña tumba de cristal. Esto está basado en juegos reales. A veces los lugares tienen juegos específicos, tal vez aquí no se conocían. Los niños, en una ingenuidad maravillosa, cuando veían un pétalo caído, le hacían como una pequeña tumba y lo ponían con un cristalito que encontrarían por ahí reciclado. Parece bellísimo. El marquete fue algo divertido e irrepetible. Era a todos aquellos seres allí juntos, me recordaba en cierta manera a la taberna galáctica de la Guerra de las Galaxias. Cada uno de ellos parecía provenir de un planeta diferente. Sin embargo, estaban allí, en aquel rincón de la constelación Navarra, y parecían entenderse. El vino corrió con alegría y en los segundos platos Paquito encontró un buen momento para llevarse de Tudela a un dinero. Se levantó y volvió de su cuarto con una maleta. A mí me pasa un poco, como veíamos hoy, no recuerdo que uno comentaba que le pasa a Fernández Mayo, que estoy harto de la guerra civil, y por eso he escrito una novela sobre la guerra civil, que se llama La Comedia Salvaje. Miró uno por uno a los presentes, que le contemplaban en silencio. Santibúo el aire. En ese momento entró por la ventana un rayo de luna, yendo a reflejarse sobre la frente sudorosa del sacerdote. Solo entonces pudieron ver su palidez extrema, y que las ojeras se le extendían hasta medio pómulo, dándole el aspecto de un cadáver en descomposición. Quien esté libre de pecado... Esperaron sin inmutarse el largo rato a que saliera el camarero, y cuando así lo hizo, de una mochilita de cuero que el padre llevaba había sacado un par de libros, los niños ni se precipitaron a pedir ni se hicieron esperar del camarero. Pidieron todos un bocadillo, y la niña miró a la madre en busca de aprobación antes de añadir, y unas patatas fritas, publicando su petición con una sonrisa de una parte a otra de la cara. Mientras aguardaba los bocadillos, el padre, que le había alargado la guía que le pedía a la mujer, sacó ahora de la mochilita una cafequilla de cigarrillos. No obstante la distancia que nos separaba, se volvió a preguntarme si me molestaba... Desde la ventana, oscultó la noche que ya la anivecía. A pesar de la oscuridad, colocó en su sitio los edificios, el barranco, los campos, el bosque y las penas. Leía el paisaje como lo hacen algunos ciegos, dando precisión y color a lo que no se ve. El mapa de la pardina y sus aledaños lo llevaba grabado a fuego en sus entrañas, por la creencia y el hermanamiento con la tierra. Allí, salvo un interregno de tiempo que no deseaba recordar, había transcurrido su vida, y la de los suyos. Era su mundo, el mundo que pronto iba a abandonar y que, sin el presente, acabaría muriéndose, lentamente. Durante esos días, las conversaciones de los adultos eran susurradas, y a menudo se escuchaban las palabras cárcel, clandestino, exilio, secreto, huida, resistencia y legato. Reina, como sucede en la infancia, se creía el mundo. Era a la vez el ojo que mira, observa, no comprende, pero que llega finalmente a entender, solo para descubrir después que no, que no es exactamente así, que lo que ha comprendido ahora tiene otros matices, y que, por ejemplo, los niños nacen del vientre de la madre, y que hay un desconocido vínculo con el padre. Y pensar en eso requería un gran esfuerzo, pero cuando lo comprendía se reía de lo evidente que parecía. Intuía que cada ojo que mira aprende y comprende por primera vez. Tenía miedo la noche. Al llegar los rayos oscuros del mundo dejaba de existir, y la niña guardaba las tinieblas. Oía voces y ruidos extraños, susurros. No podía separarse de ese caos y encontrar sus propios contornos. Y aunque sus padres lo sabían, no mostraban preocupación. La oscuridad traía el caos. Horas en la cama en busca del sueño. ¿Qué sucedía en esas horas en las que el mundo se detiene? ¿Qué acontecimientos se preparaban a su alrededor? Uno crece cuando aprende a separarse de los niños. El corazón le late, pues que toda la noche, alcohol y humo, estuvo hablando del amor y las armas, del arte y el amor. Viene de lejos, caminando bajo una lluvia oblicua entre luces de una ciudad que no es la suya. Va hacia una habitación muy diferente a la que dejó atrás. La vida, el tiempo. Vuelve a ese dormitorio que en nada, excepto en lo invisible, recuerda al de Van Gogh. Ven, la vida, el tiempo, ven y vamos a seguirlo. Él no nos ve, podemos, no te preocupes, espiarlo. Subido el cuello del abrigo, húmedos los zapatos, míralo el que cruza la desierta avenida contra la blanca ventisca de agua nieve. Observa, ahora llega al portal, la llave que por tres veces niega la cerradura omnívora de una pensión. Sin encender la luz, recorre a tiendas un laberíntico pasillo empapelado. Buenas noches, flores de plástico. Hasta mañana, cielos del tapiz. Los niños, decía Lee, no deberían estudiar la historia de la literatura, sino la historia de la ciencia. La hipótesis del fotón de Einstein, o la hipótesis de Oparin sobre el origen de la vida, a partir de un caldo primitivo, o el mismo ordenador, un simple ordenador de sobremesa, son creaciones más imaginativas y con mayor incidencia en la realidad que Shakespeare. Todas las artes son simulacros, cariño, le oía yo, decía Tifuentes, medio borracho, merecedor de una mano de hostias. ¿Qué es la perspectiva? Un simulacro de profundidad. ¿Y el cine? En el cine ni siquiera hay movimiento, pese a su nombre. Dentro de lo que cabe, la literatura no engaña a nadie. ¿Cómo que no? Decía Lee, que se explicaba mucho con estos debates. La literatura es el arte de como si. Escribir como si estuviéramos pintando. Leer como si estuviéramos allí. La historia de la literatura es la historia de un intento desesperado. El intento desesperado de que el lector vea. Y aquí, por ejemplo, la discusión se interrumpió. Ya los libros, en esas imágenes distópicas, no importan, no interesan. Por ejemplo, en los años 80, tenemos Blade Runner. Blade Runner es una gran película, basada, ¿no es cierto?, en una novela de Philip Dick. Es una película que tiene unos guiones muy literarios. Es decir, cuando el replicante está, ¿no es cierto?, muriendo al final. Hay unas frases que muchos no sabemos de temoria. ¿Por qué? Porque el guión es literario. Ahora, si nos ponemos a recordar Blade Runner, no hay libros. No hay, no hay, de manera explícita, la presencia de los libros. Los personajes pueden ser más o menos juntos, instruidos, educados, pero de una forma tan explícita que el libro no está. Pero, en fin, es una película del año 82. Todavía queda el rezar, estas imágenes distópicas donde se leía. Avanzamos en la década del 90 y nos encontramos con Matrix. En Matrix ya no hay libro. Para mí, Pablo, cuando dice, o empieza diciendo, cuando es convocado por la autoridad, por el poema, por años de toda su vida, y el tío dice, yo, señor, soy de Segovia, tiene una relación de contundencia espectacular en el sentido que dice, mire, a mí usted lo que cuenta mi historia, yo tengo que ver con sus montajes, con sus tejemanejes, yo soy una persona totalmente superviviente y médica de toda la vida, exclusivamente, a sobrevivir, y lo único que le puedo decir, o sea, mi única seña de identidad es que yo soy de Segovia. Me encanta, me encanta ese comienzo, yo creo que es uno de los grandes comienzos, y uno de los grandes declaraciones de principios de la literatura española. Y me gustaría empezar, cuando pensamos en todos esos rasgos temático-modales, el humor, el ingenio, la ironía, una cierta intertextualidad que tendemos a asociar con el micro-relato, pues uno se encuentra con algunos ejemplos que quizá no son tan obvios, al menos para mí no lo eran, y estaba pensando, por ejemplo, en un texto tan aparentemente ajeno a esa tradición como es un soneto burlesco de Cervantes, escrito en Sevilla, muy probablemente, hacia finales del siglo XVI, que es el del conocido, a la entrada del duque de Medina en carne, ¿verdad?, que muchos de ustedes conocen, y que dice así, Así, vimos en julio otra semana santa atestada de ciertas cofradías, que los soldados llaman compañías, de quien el vulgo, no el inglés, se espanta. Hubo de plumas muchedumbre tanta, que en menos de catorce o quince días, volaron sus pigmeos y golías, y cayó su edificio por la planta. Bramó el becerro, y puso les en sarta, tronó la tierra, oscuregió su el cielo, amenazando una total ruina. Y al cabo, en Cádiz, con mesura harta, ido ya al conde, sin ningún recebo, triunfando entró el gran duque de Medina. Por una de estas casualidades, poco después, leía un ensayo sobre las historias de San Petersburgo, de Gogol, y el ensayista, hablando sobre todo de la nariz, decía que se había dejado domesticar por el humor del autor, y hacía toda una serie de referencias a esa obra, a esos cuentos de la fase casi inicial de Gogol, en los que venía a decir que, bueno, que sí, que estaban muy bien, pero que había demasiado humor, que era una manera como de ceder, de ceder al lector, de facilitarle las cosas, de eliminarle esa necesidad de pasar verdaderamente un mal trago con una situación tan desesperante como la de que desaparezca tu nariz y te la encuentres paseando por ahí, por las calles de San Petersburgo. Y yo me preguntaba, porque además sabía que iba a venir aquí y que quería hablar de humor cruel, si de alguna manera tienen razón, si el humor es una manera de domesticar la literatura, si es una manera de volverlo todo más ligero y más aceptable, de evitar que el lector se encuentre con situaciones demasiado terribles, demasiado trágicas, demasiado crueles, demasiado tristes, y, bueno, dorarle un poco la piel dorada. No entendían que aquello estaba hecho para que uno se riese, con lo que llega a la conclusión de que nuestra percepción del humor depende de nuestras expectativas. Esto es un pequeño expurso. Y me lo confirmó una vez el hecho de entrar en un cine con un amigo a ver una película, no sabíamos de qué iba, una película belga en Bruselas. Las primeras imágenes, una mujer en un tren, un tipo que llega recorriendo los pasillos, entra donde está esta mujer, la estrangula delante de la cámara, vemos todas sus muecas, sus últimos extertores, y el público estaba partiéndose de risa. Y me iba a irnos mirando diciendo, aquí hay algo raro, ¿de qué se ríe? Luego descubrimos que era una película cómica, el público sabía que tenía que reírse, nosotros no. Se burla de un documento histórico, sumado por un profesor de esta universidad, Anastasio Rojo, en el que un fraile dominico, Baltasar Navarrete, vende los derechos de la pícara al editor. Luke Torres, que así se llama el editor de la versión actual, recién salida en Castalia, en su introducción, página 19 y 20, rechaza el valor probatorio de este documento histórico, e imagina que en esta venta el fraile no era el autor, sino el agente literario. Desde luego las cosas pudieron ocurrir tal y como él las nara. El texto que sigue es un texto de Torres que les voy a leer. Estamos a principios del siglo XVII, dice Torres, el éxito del Guzmán de Alfarache es inaudito. El médico Chocarrero, ¿quién le ha dicho a este señor si no sabemos ni una palabra que es de médico Chocarrero? El médico Chocarrero, Francisco López de Ureda, se encuentra en Valladolid, en el séquito de don Rodrigo Calderón e Inés Vargas Camargo. ¿Quién le ha dicho que está en el séquito de estos señores? No hay documento alguno que lo atestiguen. Ahí es cuando aparece, imagínense ustedes, un día de lluvia en Valladolid, la figura del fraile licenciado, Alcázar Naravente. A raíz de una discusión, entre ambos o por el ínterim de un tercero, el dominico se entera de que el licenciado Toledano tiene un libro de profanidades escrito hace mucho tiempo. Imagínense la cantidad de suposiciones, ¿verdad? Ahí es cuando aparece, se imagina en el séquito, el tío se imagina en el séquito, que se... El tío se imagina en el séquito. Gracias por ver el video.